Aunque es el mismo cielo, es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué estás conmigo? Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas me hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido tan pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Estaba rodeada de tanto placer, de tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír y sentirme viva ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué estás conmigo? Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas me hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido tan pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír y respirar Y respirar La luz que fluye en los llanos a mi Gracias por ver el video.